El femicida Jorvin Garmendia Barrientos, de 28 años, murió este pasado lunes, casi una semana después de haberle quitado la vida a su pareja Freydy Lucía Borges, de 20 años, en el bar La Champa en Wigwily, Ginoteca. El deceso del femicido aconteció en el hospital Victoria Mota de Ginoteca, donde permaneció en estado grave desde el pasado 28 de febrero, ya que ingresó con un impacto de bala en el rostro, que él mismo se propinó después de disparar contra su pareja. La mujer murió en el hospital la mañana del 1 de marzo. Desde su ingreso al hospital, los médicos comunicaron a los familiares de Jorvin Garmendia que sus posibilidades de vida eran muy pocas por los daños que la bala causó en el sistema nervioso. El hecho sangriento aconteció cuando la pareja tomaba licor en el referido bar. Ahí también salió herido de bala en un brazo Kendry Borges Rayo, de 28 años, hermano de Freydy Lucía, cuando intentaba defenderla. En el transcurso del 2023, al menos ocho mujeres han sido asesinadas en Nicaragua. En tres de los crímenes, los victimarios han sido la pareja o expareja de las víctimas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.